Música Del 11 al 15 de enero, 8,441 jóvenes presentarán el examen de admisión para ingresar a una de las 53 carreras profesionales que oferta la UJAD en las 12 divisiones académicas y los dos centros de educación a distancia. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, explicó que en esta ocasión hay estudiantes presentando examen en carreras que por su alta demanda en el verano pasado no pudieron ingresar de forma directa y por tanto tuvieron que esperar para presentar este examen de admisión hasta ahora. Agregó que el 30% de los aspirantes a ingresar a la UJAD que les correspondía tomar el examen hoy no llegaron. Nosotros teníamos programado presentar el examen desde el año pasado y hubo un grupo de carreras que por su alta demanda no pudieron ingresar directo y estamos revisando por ejemplo hoy y si tuvimos un 25, 30% de, no sé si en asistencias, jóvenes que ya están en otras opciones o en otras carreras o en otros estados. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.